¿Quién sabe quién será? Dice que mañana iba a llevarte quién sabe qué cosa. No la tomo así, me la toco. Estas cazuelas son de mi abuelita, que ya tendría 100 años ella ahorita. Quiere decir que estas ollas son de hace casi 100 años, me imagino. Están todas quemadas. Mi tío ya no las quería y mi mamá las quiere conservar. Y también un par de metates, que ya estuvimos aquí a la camioneta. Pero fíjense cómo está desgastado. Ya no más es un cascarón. Ya no más es un cascarón, fíjense. Ese sí es trabajo de metate. Híjole. Buenas horas. Dice mi tía que ahí hacían el chocolate. Ya viene la novia. Pero ¿cuántos chocolates sacó de ahí? ¿Te ha gastado toda la cascarita? ¿Es eso a quebrar? No. Y debajo le ponía a ella lumbre para que lo calentara y lo estaba moliendo. Y salía. A ver, miren. Este metate igual. ¿Esta es luna? Marajo, esos sí los trabajó. Este era el tiempo de antes. ¿Y ahora por qué estaba patuleco? Oye, no, pues a lo mejor así lo compraron. Mira, aquí, donde cambió el chocolate, todo el arte. Grábalo, grábalo, grábalo. Esta es la batea. Esta es la que se llama chocolate. Y es de madera. ¿Es de madera? Pues sí. Échalo arriba, te digo que te quede. Sí. Allí cambiaba tu abuelita el chocolate. La masa. ¿La masa y el chocolate? Y el chile. Y debajo del metate le metían lumbrita para que estuviera moliéndolo y calentando. Y ya salía como pura hueita el chocolate. ¿Y por qué conservaron todo esto? Pues porque fueron de mi mamá. Y se robaron otros dos. Espérame, espérame, espérame. No, no, ya me voy. O sea, aquí había casas de adobe, pero ahorita que venimos ya está limpio. Ya pasó la generación. Y acá está el templo. Enseguida. Le vendieron terreno a la iglesia. Le vendieron terreno a la iglesia en un tiempo. ¿Tu abuelo me regaló una parte porque estaba de calle acá? Pero en el tiempo de los 30. Mi abuelo. Esta salía a la otra cuadra. Allá. Este terreno que está aquí en la iglesia, mi abuelito se lo regaló a la iglesia porque es mi tía o mi madre que salía hasta la otra calle. ¿Para tú vas a sacar una muestra? Pero bueno, este es el terreno que ahorita quedó vacío. Ahí la casa de los vecinos. De los solisas. Bueno, aquí. Así se va acabando la historia. Se va acabando la gente. Las generaciones. Y vamos. Y nomás vamos pasando. Bueno, ahí seguimos. Vamos. Gracias por ver el video 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 Y lo dejaron bien manchado Las despedazas ¿Ves todo eso? Es avispa Abeja muerta Todos esos son residuos de De abejas Híjoles A la noche que se duermando Vuelvo a subir Música Música ¡Gracias! Cuando ya trajeron el reloj, un reloj romano, y el que se echó el compromiso de manejarlo con el carrito, se necesitaba gober, Carlos Franco. Diez años para completar una torre. Diez años para completar una torre. Y llegué a ese tipo, ahora sí, como ellos tenían sus lazos para subir la pinche piedra. Y órale, y échale ganas. No había tantas como hoy, que ya pones una pinche... Hoy hay cuatro cuentos con... Ahora sí, con el palacate. Y se reventaban las manos. No, voy a echar de vuelta a caminar. No. Bueno, vamos para... Pero entonces a usted todavía le tocó... Sí, mejor. Me tocó chingar de ahí. Sí. Entonces, ¿por qué no se podía gastar este tiempo? Hay más siete horas, creo. No, a trambucha, a doble. Se debería poner todos los que están, que han llegado a establecerse. Ándale, ándale. Sí. A ganarse el espacio. Sí, ya está. Este es hijo de la gloria. A todos. Vamos a estar platicando ahorita. Estamos aquí todos. a los otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.